No, pues yo les digo que no se pongan nerviosas, que aquí cabemos todas y todos en Aguascalientes, que no necesitan hacer esas actividades, que nosotros, que saquen propuestas. La gente de Aguascalientes está a la altura de las propuestas y efectivamente cada evento, los que hemos estado yendo han estado haciendo provocaciones. Ayer, qué necesidad, digo, porque ponen a chocar a la gente y son gente que vienen de otros estados de la República, que es lo peor de todo, decirles a todos que yo voy a seguir apostándole a la unidad, a la paz, a la tranquilidad de nuestro estado, que el 5 de junio es un día sumamente importante. Le pido a la gente que siga resistiendo estos embates y sobre todo que sigamos para adelante, porque Aguascalientes necesita paz y tranquilidad y unidad. Yo ya le dije a la gente que les dejemos el 30% de la votación para que no estén tan enojadas.